Estamos señores. En especial cuando queda de último, con Sparking y Barra. Ahí se explota. Ahí. ¿Mix? El mix de Calderón así de entrada. A ver si es que tan atento está para bloquearlo. No, no, pero Calderón vino despierto. ¿Calderón vino preparado? Para morir. Estaba recontra preparado. Ságate. Encima, optimizado al máximo. Speedrun de un 3-5. Ahora viene... Don Fusion. Este shell que quedó igual es... De los más peligrosos que hay en el juego. Y con ese 5-7. Bueno, no va a ningún lado con esos 3-7. A ver si entra el 17 para hacer barras. No hace falta. Como en la esquina. Oh, bueno, bueno, bueno. Está con todo ahora. Se perdió un personaje, Calderón, y se liberó el poder. Ok, con toda la furia. Y, sorprendentemente, Besito logró generar las barras para matar. Contra todo pronunciado. Ahora esto no le puede hacer super-dust. Es free neutral. Como está intentando, eh. A todas costas, eh. Eso sí. Si hace super-dust después de eso, le puede hacer 2-H, eh. Lo digo por experiencia. Cuidado. Cuidado porque... Ah, bueno. Tiene... Tiene una macro que hace el 2-3-6-S. Me parece que sí. Está jugando un Battlefield, pareciera. Es un campo de batalla. Ahí va. Otro más. ¿Otro más? Siempre puede haber uno más, eh. Ahí está. Ahí está, pero no reacciona. No reacciona. No reacciona. Está viejo, está viejo. Defender. Le tapó el pelo en la cara. No, no hubo 2-H tampoco ahí. No hubo 2-H. Y le pegó el super-dust. No, ahí no podía porque no le estaba pegando todos los ki. Sí. Ahora sí. Perfecto. No quiere gastar las barras. Las barras. Ahí está. No, intentó ir. Después al aire y encima le funcionó. ¿Qué estamos haciendo, señor? Este es Defender en máxima potencia. Pueden cuestionar mis métodos, pero no mis resultados. Podría haber matado, pero dijo no. Mejor no. No, no hubo el DP para el Sparking. Qué bien. Qué bien. Perfecto. Decía lo peor de todo que la super de Vegetta no pegó. No, no, no. Está haciendo lo que quiere. No, no. Es super perfecto. Entra. No. ¿A dónde aprietas, señor? Spark. Lo intentaba y te haré también. Lo intento. Lo intento, pero. Es cierto. oh, casi fue el 5i le hice ahi esta loki ah, ahi esta vamos a obviar como pegó raro pero bueno esto va a doler ay, ay, ay arre bombito vmv de besito a esta altura nooo pero si se sobreestrenido como dropeamos vmv por dios, la locura es tóxico es un zoner es un zoner imaginate estar peleando contra un Vegeta Super Saiyan spameando eso con un Freezer atrás que va tirando la bola lenta no, le pegó el chat no, eso no pega amigo que está pasando acá le hizo un shimmy abajo de Twitch in time no, no me drope que bueno esa fue de Stripe esa fue de Guilty Gear cuando paitean Burst 1 a 0 Calderón 1 a 0 Calderón ojo así que con ese match ¿qué pasó acá? hubo una una guerra y pareció había una guerra civil o algo extraño en todo ese tiroteo un tiroteo masivo en pantalla tuvimos un tiroteo sí, sí estábamos en Rosario de repente no, bueno un montón un montón un montón pasto, pasto, pasto perdón todo estéreo una banda a ver vamos a ver qué hace Defender ahora oh, tome ya agarré los dos un árabe un árabe ahí vale Esther que es muy bien muy clean no, lo agarró ah, no confiamos ah, bueno pero qué está pasando hoy con los autocombos el segundo ultra instinto que hace lo mismo se está se está parmeando autocombo oh, buenísimo air to air bueno air to air vino y volvemos con la macro del 2, 3, 6, 10 ah, ah hay da no, no ayuda para hacer sin manos hay da otra vez no no puedo convertir oh, bueno el 2, bueno hay da y todo esto porque tiene 7 barras eh hay perfecto 1 2 2 2 y se viene al level 3 esto no va a matar no le quiso bailar al Spark pero no le quiso hacer mi truco pero conmigo no funciona mi técnica no pero Defender ¿Pato Aparidia está llorando? Defender tiene anotado en la librecita el gameplan sabe qué es lo que hay que hacer pero no lo hace no estaría saliendo no, sí, sí no le salió no le salió sale un Sparking que sale sin ser baiteado mira el daño mira esa asquerosidad de daño toma este es Sinhan con 5 barras y Sparking así que el match no está terminado hasta que hoy hoy se lo confirmó hizo hizo adelantarse con con el chavo de nuevo no cómo vas a dropearlo así y se regaló y se fue desalteado Defender parece ser que se fue estudiado porque esto ya es un 2 a 0 Calderón fue a la librería de Defender se mató solo de nuevo se mató solo muerte suicida hace mucho tiempo que no tenemos un un 7-0 estaba tocando uno se debería ir tocando uno vamos a ver si Calderón lo consigue es hora de iris es momento de un 7-0 y por el ritmo que está llevando Calderón no me extrañaría podría pasar cualquier cosa si no 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 bro había agarrado los dos pero no hizo o no tenía la ruta Bellito y Goten uy bueno no 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 buen tequeo high got ah estaba esperando algo Calderón está con una paciencia que es literalmente lo que necesita contra nuestro amigo defender combo parkour fue eso un size que hay en el medio que bueno siempre fan de los combos parkour defender va a tener que cambiar el acercamiento va a tener que ver las cosas de diferente manera porque si no lo que va a ver así es un score en cero nos vamos para el ataúd nos vamos para yugi ah listo va a ser la barra si señor ahí está la barra nos sobre extienda el combo señor perfecto dos y uno uno mata dos uno y uno si y bellito queda de point económico para la dificultad que tiene para generar barra bellito buenísimo oh no ojo ojo porque fue 5M lo que pego primero si si que acercan los muchachos del ataúd no que quisiste hacer fallo chato en el no hubo TOD por segunda vez no bueno no 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 esto va a doler ay 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 y le sacó 60% de vida al 17 que se coló ahí no quien te conoce Marisa no la verdad no 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 era super directo no quiso hacer chile le tomó el turno ahí no no abre no abre ay 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 esto esto va a doler mirá ese daño mirá ese ay 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 si tenía una barra ya se escucha desde lejos uy se fue no me imagino si eso fuera se autocorrigiera no que 2H en el aire que es eso high back no nos usa mucho encima los 2H en el aire estamos un toque no si señor esto puede ser y las superas y robadísimo usted se fue robado por Tenzin Haranke totalmente bien hecho por Chris si no el juego de tocar siempre destruidor como está mi amigo destruidor y gracias por esa su destruidor como está estoy como extra wide ahora le puedo dar un abrazo sin que se me corten los brazos decidí poner la cámara como está destruidor consiguió arreglar la PC consiguió encontrar la falla del problema muy feliz de verlo que lo extrañaba un montón ay de entrada no hay dos sí señor vienen acá a apoyar al Dio Defender solo cuando gana ahí está sí señor hizo el tech no y lo agarraron hizo el tech pero no duró mucho sí no pero bueno super dash en modo tortuga toma y cross up bebecito rejamp no no hay rejamp no no bueno los 2H en el aire de Defender están robando uy no esquivando la asistencia con un J2H lo agarra había un Mixa para ahí pero nadie sabía de quién lo agarra con el Big Bang Attack porque tiene un magnetismo de más o menos de un magnetismo industrial tenía de esos no tome otra no Razer este es de Dragon Ball Fighter luego sí señor siempre Dragon Ball Fighter vamos no destruidor me había ilusionado espero que pronto que la puedan arreglar y no le salga un riñón de un ojo de la cara en el aire ahí para abajo cuidado con el cambio ay uy WB no confirma la frame no no confirmó si si está bloqueando los Kieblas en Rango Melee me parece que es seguro pero es un verdad si reacciona a eso es porque está muy despierto me parece ay buena 17 solito es bueno 17 de ancla igual ah level 3 pero prácticamente One Touch oh lo agarró con eso pero no llega a confirmarlo no autocombo toma el 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 así es el game plan ante el pánico ante esas situaciones donde no sabés en qué momento va a caer si es reset no es reset vos fundile al light que Dragon Ball Fighterz hace su trabajo increíble cambio de equipo por parte de de nuestro amigo Calderón instantáneo se viene la salsa quiero creer espero que no esté ácida esa salsa claro a ver si la rebajo con un poquito de manteca o con qué quizá allá fue Gohan no no vi bien en la ciudad me dijeron Gohan creo que es la mejor es lo mejor contra Defender también una asistencia de DP que pueda parar una barrera contra tanta locura bueno hasta ahora no lo hemos visto porque cuando aparece está volando hacia afuera de la pantalla cuando aparece está desapareciendo ya de vuelta 6M bien ahí ahí está vamos confirmado ayuda no venga para acá me dio mucha gracia el Vegetta Saiyan apareciendo dado vuelta se equivocó de lado está medio disléxico esa asistencia está en un cumple está en un cumple que viene a Super Saiyan hoy subimos 3 niveles está medio perdido 2 de 3 doble Dasha venía casi gogeta no bueno la macro ahí está funcionando lo venía haciendo mucho ese Super Dasha es vital mix no hay mix ahí no no se permite buena reacción igual ahí termina el game plan ah 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 va a subir de nivel no no se ve de nivel no oberhead toma esa es más o menos la de Easy Man más o menos la que te hace Easy Man un riso con el elbow que no te la esperás dos 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 pantallas avanza el recabra de Vegetta oh tomé hablando de avanzar hablando de avanzar Vegetta dijo mirá como yo avanzo con un botón avanza el caballo de Troya uno y uno uno y uno fue sucio fue tiene que bañar acá el de lo que fue otra vez es un barra vertical intentando robar el turno L Spark no no casi en el lado equivocado para que se disperó se mató solo bueno yo te saco a la no otra vez ay drops ah oh va ahí el command grab lo salto ahí ahí uy no otra vez 5ms pero señor level 3 y todo que Calderón dejando claro que lo único que le nerfearon a Bellito es la ganancia de Bart porque sigue siendo la misma mentira no no le importó dijo tome 5ms muchachos yo ya yo ya tenía nunca tendría falta el meme de Omero Simpson defender no puedes pasar 5 minutos sin matarte solo así defender 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 se está metiendo en cada situación compleja se está se está regalando se está regalando se está regalando se está metiendo unos wifas por ahí que quedan en la esquina contra Bellito y vos decís ah si hay algo que no quiero estar en la esquina contra Bellito y hablando de Bellito dijo bueno yo también me lo pongo y así uno personaje a personaje en este set vamos a terminar con van a terminar como yo pelados si sobre todo Calderón Calderón si defender no porque él es el que roba él es el el retractor de pelo es el expropiador y en vez de atraerte a vos te atrae el pelo magnetiza pelos no no otra vez no defender deja de poner tu la esquina amigo bueno esto es un level roja se vean con un se puede mover en el marcador en pantalla que no existe bueno block lo agarro no oh y 5L encima lo resete con un 2L después reset ah y ya otro level más gastamos todas las barras 2 barras bien 2 le das nuevamente intenta agarrar intenta agarrar otra vez pero no está wefeando todo en neutro ahora si level 3 y ahora tiene doble dash aéreo así que el mix up es potente ahí está doble dash perfecto buenísimo justo cuando pensás que va a caer al piso gohan uy te hace lo que entiendo ni sparky ni 5 barras te fijas mete una apertura y te mata un personal si pero bueno primero tiene que hacer la apertura y no recibirla porque esto va a ser nivel 5 muy seguramente o level 3 nivel 5 nivel 5 así es lo agarra en el aire es un B&B así que no puede no puede mostrar la salsa pero bueno defender con 2 de sparking para la próxima defender guardando el sparking para el rollback para cuando si se pueda tirar y te responde al juego así que bueno defender en un momento complicado ahora mismo si defender termina perdiendo por su propio huifeo defender o mata o se mata no hay punto intermedio no lo matan se mata tal cual defender dice la partida siempre está bajo mi control ah bien empieza ahí potente reza de una pero mira el daño que hizo hermano de un 5M no 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 le tiró todo el auto combo y el super dash ahí no puedo creer va el besito ah level 1 level 1 de tenshinhan no mata con la level 1 de tenshinhan no el tenshinhan ahora sparking y va a morir por rata no defender no puede pasar no tome weepunish weepunish en el estilo de dragon ball super dash reseteamos reseteamos neutro 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 de besito lo que significa 2-3-6-H todo el tiempo ah y 5M en el piso ya no tiene para 2-3-6-H ahí está ahí ah un rush y besito contra besito mirror primera vez que lo veo besito no no te lo puedo creer buenísimo transfer nomás el 2-L perfecto no no esquiva un 5M calderón como está robando calderón igual con el 5M besito están entrando todos tome ahí ahí abajo abajo y ahora viene el show del vipan no 6 horas para confirmar ese golpe y 1-1-1-1 pero debería suah perfecto calderón calderón está muy clean defender cuando se vende calderón lo castiga con lo más óptimo con lo que puede no otra vez reflexo no hay cuatro barras creo que todo y al sobre teo de así no a un bing bing con tenshinhan y sporky no se necesita más un personaje menos y somos honestos este goku está a un toque a medio toque en el gohan no lo quería soltar m3 sí señor no es level 3 como fan se me equivoco así que es más simple negativo y el buenísimo sabía que estaba negativo en ese banish así que dijo tomo mi turno por la fuerza ay no bueno no defendo me tiene que hacer caso a toque a perdón no apareció toque a a por eso no a ver a ver para un segundo yo lo tengo pero bueno 5 a 2 para calderón defender a nada de irse a dormir más o menos cuidado con con otro amigo defender no pero ahora la segunda parte el 2 me va a fighter bueno no no bueno bueno listo estamos haciendo pelea tiene apretar un botón más rápido y más veces speed rana de suicidio en estilo defender estilo defender bueno bueno Por picada esa distancia Contra un besito Bueno Me encoja El counter Opa, estaba esperando un rifle El 2L Toma Es malo que escala esto Menos mal que no genera barra Ah, para abajo Esa cosa es como 500 de daño extra De gratis ¿Qué está pasando ahí en pantalla? No Ah Ah Level 1 Gohan activado Ah, ah, ah Buenísima Agarró No Bien, bien Nuevos Está, está, está No, bueno No, muy largo No, la agarró en el aire Y quedó negativo Señor Y Bellito Moment Uno Uno y uno Trae el Vegetta Blue Defender No quiere ni que pierda un pixel de vida Sí Respetando el plan El plan es que venga a Tencistan y me carree No Pero que viva España, Calderón No hay más Vegetta Chau Oh, bien No 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 hay combos No Quiso hacer counter Quiso hacer un parry Y ahí Ouch No Estaba muy lleno de la esquina Buena Buena conversión Muy bien Muy bien Y AXA estaría orgulloso Muy bien Había empezado con la ventaja de defender Pero no La perdió No, no Todavía está en ventaja Porque tiene Tencistan con Sparky Y esta vez lo usó Ay, no bloquea No hay blocks No, no Brock Brock Eh, eh, eh No Muy largo el combo No sé si quiso hacer un reset No, otra vez Otro más Ahí está El side switch reset Y lo ve 3 Y esto va a gastar mucho el tiempo de Sparky Literalmente Dispender Usó el Sparky Para ponerse en block Ah, no bloquea crossups No hay blocks No hay blocks de los crossups 6 A 2 Para Calderón Para Calderón Calderón Un fire Vamos a ver La historia de este set Es Defender se mata Vamos a hacer una predicción rápida Señores Tienen los puntos Tienen los puntos Que el otro día Alguien ganó 10.000 puntos E inmediatamente Procedió a perderlos Como debe ser en Twitch Ponés los puntos En la apuesta Te llenás de puntos Y en la otra Sejolín de nuevo Y Ahí está Tienen la predicción Un minuto Para apostar Calderón Eh, perdón Defender ¿Se mata O mata? Esta para mí es fácil Yo apuesto Yo apuesto ¿Cuál será el resultado? La pesca No Bueno, no Me dropeé No El brazo Prohibido El Zodiac Ahí Ahí está Ahora sí No hay No importa Porque viene el besito Y es Como que Él solito Te pone en la esquina Con el B&B Buena Ah Siempre Siempre que es No No Buenísima La asistencia Me voy Me voy Me alejo Momento de bloquear Medios Y ¿Cómo? Toma el turno Calderón Con un 5M Ay No lo sobrescienda Porque esto mata Tranqui Perfecto Y subimos a Gohan De nivel Oh No 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 quiso matar Defender Se mató Una vez Otra vez Defender Se mató De vuelta Ah Ah Es verdad Podría haber matado Pero no Sin matarte Lo reseteó Lo reseteó Le sacaron Le sacaron El color Y todo A defender Todo Bueno Está con Sparking De Tenshizan Así que Si mete Un 5M Y se kill Facilita Teo De 100% No Como Como Le pegó Ahí En los tobillos Talón De aquí Le sacó De la esquina Ey 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 Tagger Opa No Cuidado Bueno Tome Toma Muerto Bueno No sé si tanto Pero Ojo Pumbo azul Hace más daño No Pumbo azul Hace más daño Pumbo azul Mata Encima Ah 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 Bueno Mató Calderón dijo Dijo Te doy un personaje Y no te quiero Damos un personaje A cambio Del Spark Buena Ahí con el 2L Chequeando Ah Ah Calderón también se mató Quiso ser parecido Quiso ser justo No No Tiene ahí por el reset Y No Quiere robar el turno Ah 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 Sí señor Ey No ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Está demoniando el juego Por el amor de Dios Este es Dragon Ball Fighter Ah El abrigo en el over No Es muerto Ah 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 Un toque No Que te agarra No El clásico Dash 2-1-4-H Yagas